Los docentes están distribuidos por grupos de centro. Lo ideal es que pudiéramos tener un docente por cada una de las escuelas, si tenemos 2.000 escuelas, ¿verdad? O por cada uno de los liceos y UTU, que entre los dos andamos cerca de 400 centros. Pero el tema se ha ido abordando y sin duda que a medida que la política de género que hemos definido en la ANEP se vaya profundizando, vamos a tener más docentes involucrados. Lo que sí creo que es relevante es que se han generado ámbitos en los centros educativos donde los jóvenes han comenzado a perder el miedo, a plantear el tema y exigido a los docentes a pensar estrategias para abordarlos y para ayudar a esos jóvenes. Siete de cada diez mujeres reconocen haber sufrido en algún momento de su vida algún tipo de violencia género, psicológica, sexual, física, económica, pero empieza a aparecer como una expresión especial, porque además es una etapa de la vida especial donde tú estás construyendo tu proyecto de vida, el quién sos, quién querés ser, qué querés hacer con tu vida. Entonces es un momento muy fuerte en la adolescencia que es importante que los chiquilines ahí asuman valores de respeto, de aceptación, el valor de la libertad, el valor de que la pareja no es una cadena, de que lo que ambos dicen es bien importante, de poder tomar decisiones comunes, a su vez tener espacios de libertad propios. Gracias.